Los ángeles son seres espirituales que están bajo el mando del Señor. Tienen inteligencia y voluntad. Obedecen al pie de la letra todo lo que el Señor les encomienda. Ellos cumplieron muchas misiones durante toda la historia bíblica y siguen cumpliendo órdenes hoy. Los ángeles exaltan a Dios y el Salmo 103, versículos 20 al 22 dice Que bendigan al Señor ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra, que llevan a cabo sus mandatos, su ejército que está a su servicio y cumplen su voluntad. Sus criaturas, que llenan todos los rincones de la tierra, den alabanza a Dios. Cada creyente puede acudir a Dios para pedirle su ayuda a través de sus ángeles y tener la certeza de recibir ayuda efectiva. Así que los ángeles no solo están para rendir alabanza y adoración a Dios, sino también para ejecutar órdenes a favor de los hijos de Dios. Podemos acudir a ellos sin invocarlos directamente. Oramos a nuestro Padre Celestial y Él los pondrá a nuestro servicio de día, de noche y cuando dormimos. Vamos a hacer un recuento de algunas de las misiones que ellos ejecutaron para entender toda la labor que hacen. La primera misión que recibieron fue la de cuidar el árbol de la vida en el Jardín del Edén. Después de la desobediencia de Adán y Eva, fueron puestos ángeles querubines para cuidarlo. Los ángeles reciben la delegación de parte de Dios para dar sus mensajes. El ángel Gabriel tuvo que transmitirle un mensaje a Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, diciendo, Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret. Recibió el encargo de ir a visitar a la Virgen María, anunciando el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, quien puso en tela de juicio su posición como heredero, le tentó de diferentes maneras diciéndole, Si eres hijo de Dios, compierte estas piedras en pan. Échate abajo por el pináculo. Y le pidió que se postrara y lo adorara. Jesús no aceptó sus ofrecimientos. Luego de todo esto dice la Escritura que vinieron ángeles y le servía. Un ángel fortaleció a Jesús cuando oraba en el monte de los olivos. Allí, Jesús le pidió a Dios que pasara de él la copa del sacrificio. Pero que se hiciera su voluntad y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Jesús tenía muy claras las cosas. Cuando él fue arrestado para ir a la crucifixión, fue defendido por Pedro. Con una espada le quitó una oreja a Malco, uno de los que procuraban apresarlo. Jesús no estuvo de acuerdo con esto y diciéndole al apóstol, ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Dios podría enviar batallones o legiones de ángeles para defender a su Hijo. Y también lo puede hacer para defendernos a nosotros. No puede quedar ninguna duda en nuestros corazones sobre el cuidado que los ángeles nos prodigan, cumpliendo fielmente las órdenes divinas. Un ángel descendió del cielo y en medio de un gran terremoto, removió la piedra que protegía la tumba donde habían puesto a Jesús y se sentó en ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Algunos estudiosos dicen que los ángeles son mitad humanos y mitad animales. El libro de Ezequiel lo describe en el capítulo 10, verso 14, diciendo que tienen cuatro caras. La primera, un rostro de querubín. La segunda, de hombre. La tercera, cara de león. Y la cuarta, cara de águila. Tengo específicamente dos testimonios de la presencia de los ángeles en medio de los humanos. El primer testimonio es el de una mujer que transitaba por una calle solitaria de la ciudad. Ella caminaba y en dirección contraria a la de ella, venían tres hombres de mal aspecto con intenciones de robarla. El Espíritu de Dios la alertó del peligro, por lo cual ella invocó en oración al Padre del Cielo pidiéndole ayuda. Ella simplemente confió en lo que Dios iba a hacer y continuó caminando. Al llegar al lado de los tres hombres delincuentes, ellos la miraron horrorizados y huyeron. La mujer quedó asombrada sin saber qué vieron los hombres y dio gracias a Dios por su protección. Más adelante, los hombres comentaron lo que habían visto. Ellos observaron a unos seres desconocidos que les produjeron un gran espanto. Dios no permitió que la atacaran. Él la rodeó con sus mejores sentinelas. Y el segundo testimonio es el de una pareja de esposos que salieron de su casa dejando a sus dos hijos durmiendo. Cada uno ocupaba el espacio de un camarote. Salieron de su vivienda, encomendando a sus hijos al Padre Eterno. Al regresar, vieron a un ser espiritual vestido de blanco sosteniendo con sus dos manos a su pequeña hija que dormía en la sección de arriba y que estaba a punto de caer. Así que, mi querido hermano, esperamos que todo lo que hemos relatado hoy aliente tu corazón. Sabemos que Dios tiene disponible su ejército de ángeles para guardar nuestras vidas, para ministrarnos, para favorecernos. También, para cuidar nuestro sueño, para que nada venga a perturbarlo. La gran mayoría de creyentes sabe lo que Dios hace por ellos siempre. Saben que los cuida en su entrada y su salida, y cuando están en el camino. Es evidente todo lo que Dios hace por nosotros durante todo el día, y el ejército de ángeles que envía a diario para que nos protejan. Puedes acostarte a descansar con toda tranquilidad, con la certeza de que Dios enviará a tu lado a sus mejores ángeles, los mejores entrenados para custodiar tus horas de descanso. Dios nunca duerme ni se adormece. Él es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Dios te cuidará de día y de noche. Te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Él no descansa mientras nosotros dormimos. Él nunca nos deja solos. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. No solo Dios nos permite descansar, sino que también nos cuida todo el tiempo. Podemos decir como el salmista, yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar, porque tú vigiras mi sueño y me sustentas. Oremos. Padre celestial, delante de ti estoy. Hoy traigo también a los miembros de mi familia, cada uno de mis días, cada una de mis noches y todas las horas de descanso. Gracias porque me has cuidado sin distraerte. Gracias porque siempre has estado conmigo, aún desde antes de nacer, en el vientre de mi madre. Te pido por favor, Señor, que cuando me acueste, logre dormir lleno de seguridad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Señor, tú sabes que no siempre es fácil venir a descansar, pero confiado estoy en que tú tomas todo lo que angustia y carga mi corazón y haces posible mi descanso. Gracias por enviar a tus mejores ángeles para que me cuiden. Anhelo, Señor, tener un sueño tranquilo y reparador. Para mí no siempre es fácil lograr descansar. Te pido que envíes a tus ángeles ministradores para que me ayuden a conciliar el sueño. Padre, afirma tu verdad en mi corazón para que conociendo esto me sienta tranquilo de que tu cuidado y tu protección me acompañan siempre. Enseña mi conciencia durante las horas de sueño. Habla a mi mente y a mi corazón. Señor, ayúdame a creer en todas tus promesas que se graben con tinta indeleble dentro de mí, aún cuando duerma. Guía y dirige mis pasos y te pido que tus ángeles guardianes me acompañen siempre. Lléname de ti, Señor. Necesito la paz tuya que lo sobrepasa todo para que aún en medio de mis duras batallas me mantengas fortalecido durante todo el día y me sostengas durante toda la noche. Señor, que mi obediencia a ti se traduzca en descanso placentero. Te pido por favor, mi Señor, que cuando me acueste huya de mí el temor y que me acueste y mi sueño sea grato. Te pido que tus ángeles cuiden mi vida para que pueda dormir tranquilo sin tener pavor repentino. Padre, no sé qué clase de ángeles tú vas a asignar a mi servicio. Lo que sí sé es que serán los mejor entrenados. Me acostaré y dormiré profundamente. Amaneceré tranquilo y renovado porque me llenarás de confianza y de paz. Gracias, mi Señor, por estar pendiente de todos los detalles de mi vida y por cuidar mis horas de descanso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estimado hermano, vive la realidad de estar conectado con Dios en perfecta intimidad. Esto hará posible que tu vida esté segura y llena de renovador descanso. Espero que el mensaje que hoy compartimos te anime y te afirme a creer que Dios cuida de ti todo el tiempo. A Él nada se le escapa. Nada lo toma por sorpresa. Él cuida tu despertar y las horas en que descansas en tu lecho. Los ángeles han sido dejados para que te sirvan. Acude a Dios y pide su ayuda. Dios no dudará en enviar ayuda desde el cielo. Enviará ángeles aguerridos para que te cuiden y tengas sueños plácidos y reparadores. No tengas miedo. Dios nunca te deja solo. Te invito a que escuches el video titulado Ángeles te cuidan. Dios hablará a tu vida para que comprendas que Dios ha designado al mejor grupo de escoltas y centinelas celestiales para que te cuiden y te guarden siempre. Nunca olvides que el ángel del Señor acampa alrededor tuyo para protegerte y no dejar que nadie te ataque. Escúchalo. Sé que será de bendición para tu vida y te dará seguridad. Encuentra la tarjeta al final de este video. Bendiciones. 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro para conocer al Señor y descansar en su poder y su autoridad sobre nuestras vidas. Bendiciones. 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 Bendiciones.